¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a caer, vamos a caer la del pulpo. De forma así. A foto del ambiente con videógrafo. ¿Eh? Ya pasamos un segundo, ahora pasamos un segundo. Jajaja. Foto del ambiente con... Eh, que nos vamos, que nos estamos yendo. La ambulancia viene a vallar. Y tenemos a otro amigo, Jorge Escandar. ¿Tres veces campeón del mundo? Cuatro. Cuatro veces campeón del mundo. ¿Para qué queremos más? ¿Que me costó mucho? La élite de la élite. Lo mejor de los mejores. Vale, yo que campeón del mundo, mejor persona. ¿A que sí? Estoy de acuerdo. ¿Cuándo me pones el apartamento ahí? ¿Cómo? No, hombre, ya te paro. Ojo, no, no, no. No, 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 no. ¿Qué quieres? Me pones el apartamento. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! 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 En teoría supone que le gane a mi no me puede ni marcar ni guiar Vamos a ver como estoy de guapo con esta luz ¡Vamos! 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 Y Democratas viajates ¡No es tan lejos! ¡Viva la costa del sol! ¡Viva! ¡ 옛ajo! ¡Es frio! ¡Viva la costa del sol! ¡Viva, la costa del sol! ¡Viva! Los murcianos están como los andaluzes, congelados. Eso, yo estoy helada. ¿Cómo estamos acostumbrados nosotros aquí a vivir este tío? Un solter, una sudadera. ¿Puedo esperar? Sí, claro. tengo a los buceadores preparando el equipo pues no somos TV3, la cámara más pequeña, pero bueno la melena también es más pequeña los catalanes no yo, aquí soy yo ¿no tiene bastante? yo compito yo soy canaria yo soy canaria ayer el mejor barco, el rey del mar yo después de esto ya no quiero ir a menos solo quiero ir a más yo tengo una estadística de barcos con ascenso en la costa de Europa y a Teo Varemo que es un millón patrón, permiso para subir a bordo hombre como no está a 150 ¿cuántas? ¿cuántas? ¿quién se ha el agua, por favor? espera un segundo, te llamo yo ahora vaya amor, vaya amor, vaya amor vaya amor aquí no hay enchufado ahí está bien ahí está bien perfecto voy a un caminador voy a un caminador ¿cómo estáis, bro? increíble increíble, bro la gracilidad subiéndose a bordo con la botella todo un estilo la primera botella que sube al barco y con el presidente este castellano manchego que abogamo la noche la noche todo un par de las cosas la noche es la noche la noche ruta es la noche la noche la noche ¡Gracias! 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 ¡Venga, que el mago espera ya! ¡Vamos! ¡Está chulo el pedazo! ¡Yo quiero saber cómo funciona esto! ¿Tú has buceado aquí? ¡No! ¡Nunca! Estuve buceando en las Islas... ¿Sin capucha ni nada o qué? En el momento, sí. A ver. A ver si aguantamos. Yo como los canarios. Bueno, aquí la que tiene el récord es la vasca, la Teresa, que bucea con un chor. ¡Hostia! En verano y en invierno, eh. En verano contado. Pero mira el canario cómo va, así capucha. Bueno, tío, eso sí que es palo, porque los canarios... ...con friolero. Somos del norte. ¿De Canarias del norte? Del norte. Ah, bueno. Si es... Si es ahí de... Si es del norte de Canarias, a propósito. ...que es donde tengo el partido regulador. Sí, yo me estoy. ¿Dónde uno ahí? ¿Dónde uno ahí? Perfecto. Escalá. No tiene regulador. Respira cinco veces. ¡Ay, no! ¿Está bien? ¿Está cogido? ¿Más claro? Tranquilo, tranquilo. Cuando quieras. ¿Bien? No puedo más. Ok, gracias. ... ... Algunos... ... ... ... Esto ha sido un mini paso de gigante. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Que no se caiga ninguna piedra de arriba, que no se caiga ninguna piedra! ¡Gracias! ¿Qué tal? He hecho un poquito el jacket ¿Vale? Cuando tú me digas te bajo ¡Vale! Cuidado el brazo ¡Vale! ¡Vale! ¡No corras! ¡No corras que peor! ¡Vamos ventana chavales! ¿Libre? ¡Libre! ¡La cámara tanto puedo editarlos que está ahí bajo la... ¡Se está ahí bajo! ¡Más seguro de actual! ¡No sé! hay que el equipo custo la fila que quede chulo que no se caiga ninguna piedra de arriba que no se caiga ninguna piedra un poquito de jacket cuando tu me digas te vas un abrazo ¡Suscríbete al canal! 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 de frente con los cuernos para adelante a ver tío, está ahí empujado, esto ya es el colmo a ver macho, qué lujo a ver qué lujo a la una, a la dos y a la tres un, dos, tres, equipo equipo, equipo preparado, listo acá equipo equipo una, a la dos, una, a la dos, a la dos venga a saludar perfecto esto es vídeo, esto es vídeo, no fotos de cuarrea venga a ver, a la una, a la dos, a la tres equipo bueno, la tengo ahora todos juntos campeones, campeones oe, oe, oe campeones, campeones oe, oe, oe oe vamos a ver, qué campeones no nos puede quedar uno no nos puede quedar uno por la mayora de oro a ver qué pasa vale voy venga, sí un, dos, tres bocata bien venga tres dos un 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 a ver si estamos lo que estamos este equipo como mola se merece una ahora una ola lateral a un lado otro uno espera espera primero por este lado y después para este lado vale preparado listo ya está inclinado hasta el muhete nada Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video